El 1-0 de Danubio El 1-0 de Danubio El 1-0 de Danubio A los 2 del complemento, 2-0 El equipo de Rodrigo López Y Diego Martiñones Gran zurdazo, descuenta Rampla A los 8, pero ganó Racing Racing 2, Rampla 1 Lo remontó River a Torque Por segunda vez en el campeonato Le pasa lo mismo, que gol Que gol de Nahuel Ferrarisi A los 11 minutos Estaba Torque arriba 1-0 Valentín Castellanos Perseguido por Nicola Pérez Que bien giró y que bien que definió Gran gol 2-0 Torque a los 11 y a los 37 En el primer tiempo Pero lo remonta River Matías Alonso a los 14 del segundo tiempo Ahí está Y el partido 1-2 Y había tiempo Claro que había tiempo Para la igualdad La igualdad de Mauro Da luz Otra vez el centro Desde el costado izquierdo El anticipo, el rebote Y ahí está Después de otro rebote más Da luz de chilena Sí señor Gran definición Buenos goles En este partido Allí en el Saroldi Victoria Sí señor El defensor Sporting 3-2 ante Fénix Leonardo Fernández Ponía el 1-0 Para el equipo El B-Violeta A los 4 minutos A los 14 Matías Suárez El empate para el defensor En la noche del Francini El partido 1-1 A la salida de un tiro de esquina Al centro De Matías Cabrera El gol de Carlos Benavides A los 18 Le daba vuelta Defensor Estaba en ventaja Y así lo gritaba Acevedo Todavía en el primer tiempo Germán Rivero A los 30 Y de penal Defensor 3 Fénix 1 Leonardo Fernández También de penal A los 7 del segundo tiempo La victoria fue Del equipo de Acevedo Ganó defensor Ganó 3-2 En el Nassasi Ganó Progreso Gastón Colman De cabeza No llega Mejía Y a los 43 De la primera parte Progreso estaba arriba 1-0 Pero va a empatar Nacional Cuánta gente llevó Progreso Va a empatar Nacional Una macana La salida La toca Zunino La toca Bergesio Y el gol de Gonzalo Bueno A los 45 El partido 1-1 Con esa camiseta Especial Que utilizó Nacional Gol de la victoria Danilo Cócaro De penal Progreso 2 Nacional 1 Con esa camiseta De penal La falta de la muerte Especial La falta de la muerte Gracias.